Cubanos continúan en huelga de hambre y denuncian brote del virus del chingungunya en la estación migratoria siglo XXI. Y al final todo fue mentira. Todos nos metimos para adentro de los cubículos y nos encerraron y a las cuatro y media de la mañana fueron y deportaron a cinco. Y a las cuatro y media de la mañana los sacaron muy brutamente. Y entonces ya hoy como para pagar un poco la cosa soltaron a nosotros cuatro y nos soltaron hoy. ¿Cuántos cubanos hay hoy jueves 25 de febrero del 2015? La institución ahorita hay de unos 100 a unos 110 cubanos. ¿Cuántos hay? Ahorita en la institución quedan aproximadamente unos de 100 a 110 cubanos todavía. Estamos siendo maltratados. No físicamente sino moralmente. No nos han dado golpes, no hay maltrato de golpes a ninguno, pero nos ignoran, nos tratan adentro como perros. Igualmente también tengo a mi hermano adentro. Ahorita a todo el mundo lo tienen ahí con africanos, con angolanos, con todo el mundo. Ya hay una epidemia, hay una epidemia allá adentro. ¿Epidemia de qué? No se sabe de qué es. Es parecido a la enfermedad del mosquito. ¿Chinquungunya? Esa misma. Esa enfermedad está ahorita adentro. Es parecida. Es parecida a esa. Hay dos cubanos que entraron hoy en esa crisis. Uno de ellos es el hermano del compañero. Y no nos soltaron junto conmigo, que es otra violación más que cometieron también. Por eso entramos juntos también. Y al final todo fue bueno. ¿Tu hermano tiene chingungunya? Tuvo los primeros síntomas. ¿Qué síntomas tiene? De la fiebre, desmayo, dolor de los huesos, dolor de las articulaciones. Todos los huesos, sí. Dolores de las articulaciones. Y al final lo llevaron para el médico y no le hicieron nada. Le pusieron inyección, le mandaron dos pastillas y lo hubieron mandado para el cúbico. Ya más nada. No, no, no hay atención como debe ser. Nosotros lo que necesitamos es alguien más arriba de derechos humanos que pueda incorporar dentro de la institución con cámaras para que vea que lo que se está diciendo en este momento aquí no es mentira. Se está hablando con la verdad. ¿Ustedes cuántos días tendrán en huelga de hambre? Nosotros ahorita en huelga andamos como unos diez días. ¿Diez días? Y ayer, y ayer nos obligaron, ayer nos obligaron a quitar. ¿Ayer nos obligaron? ¿De qué forma nos obligaron? Que teníamos que encerrarnos dentro de los dormitorios y ya todo el mundo para dentro de los dormitorios. Pero mentira, con palabras mentiras. Nos mintieron, nos engañaron para podernos meter adentro porque nadie se quería meter. Entonces en huelga de hambre ¿Cuántos hay en ese momento? Alrededor de ochenta personas. ¿Ochenta personas? Ok. Es todo lo que tenemos que decir. ¿De qué parte de Cuba son? Yo soy de Santiago de Cuba. De La Habana. De La Habana. De La Habana. ¿Tu nombre me pudieras dar? Edizo Sánchez. Edizo Sánchez. Necesitamos a alguien que esté más arriba de derechos humanos porque los derechos humanos no hay adentro es la misma persona que trabajan ahí no hacen nada. Alguien con poder que entre adentro de la institución con cámara y todo y grave todo lo que se está cometiendo injustamente. Que sigan, sigan luchando porque las deportaciones van a seguir. Y eso es como un juego al azar. O sea, hay deportaciones ahorita, sigue. Ya, ya, ya. Huelo cinco y hay comentarios que hay como cuatro más deportaciones más. Todo eso. O sea, están violando esos derechos humanos. Están violando los derechos. Cualquier caso que lo necesiten. No, no, no. No, no.